Un día, al terminar un jaripeo, se nos acercó un joven muchacho y nos dijo Amigos de banda yurirense, ustedes y yo no somos tan diferentes Ustedes trabajan llevando su música a todos lados y yo, yo trabajo cargando ladrillos Pero de vez en cuando me echo una cerveza y pienso que somos el mismo Ustedes que vienen y que van, quizás podrían hacerme algo Y echando mano a su bolsillo, sacó una carta toda doblada Y esto, esto fue lo que nos dijo Llévenle esta carta a mi mamá Quizás pronto ustedes toquen en mi pueblo Yo no tengo conocidos ni parientes Ustedes comprenderán mi osado atrevimiento Mi pueblito es colonial y pintoresco Sus calles son de tierra, no hay cemento En la plaza hay una imagen de San Judas A la cual me encomendé cuando me vine a esta aventura Por la calle principal está su casa Es distinta de todas las demás Ahora tiene el techo de concreto Y está pintada de azul Casi como el mismo cielo Y efectivamente, cuando llegamos al pueblo Su casa era tal como la describió Abrió la puerta una viejecita que apenas se empieza a sostenir Y esto fue lo que pasó Señora, buenas tardes, mis respetos Su hijo nos dio algo para usted Es una carta de la juara que la entregó He cumplido mi promesa Y mi camino seguiré Me di la vuelta y la señora interrumpió Usted disculpe la molestia y me miró No sé por qué